Bienvenidos a Concurs de Elegance 2014, segunda versión en Llanogrande, Antioquia. Hola amigos de Carrollada, nos vinimos a Llanogrande, Antioquia, a uno de los eventos más importantes del automovilismo de Elegance Colombia. En donde usted va a ver joyas como esta, un Ford de 1915 y también vehículos super deportivos. El Concurs de Elegance en el mundo entero es la exhibición de los carros más importantes, más suntuosos, más elegantes de cada país. Desde hace unos cuatro años empezamos un poquito a investigar y a conseguir información relativa a los concursos de Elegance y empezamos a planear este evento que ya hoy está cumpliendo su segunda versión en Medellín. Los autos se dividen por categorías para ser fácilmente evaluados por los jueces internacionales y comparar más fácilmente los vehículos para poder determinar los ganadores. El tiempo Casa Editorial por segunda vez hace parte del evento Concurs de Elegance. Su segunda versión está representada por varias marcas de la Casa Editorial, que arrolla a una de ellas, principal marca que está patrocinando el evento. El primero, Carroya para premiar People's Choice, que es de todos los visitantes del evento, el mejor carro que consideran hace parte y debe ganarse este importante premio. El segundo momento en el que Carroya se encuentra es con el Ballet Parking. El Ballet Parking hace parte importante de este evento, es un evento muy premium, así que la utilización del Ballet Parking es un momento bien importante, contacto con los visitantes, con sus carros y una cercanía. Estamos con Hugo Semperena, uno de los jueces de este espectacular evento que nos va a contar cuáles son las características y cuáles son los criterios que ellos están evaluando en todos los vehículos. Bueno, buenos días, lo que se está evaluando son distintos aspectos que tienen que ver con la originalidad del auto en cuanto a sus partes, sus componentes, el funcionamiento de las mismas, cuando los autos son conservados, bueno, se evalúa también el estado de que tienen los elementos tal cual salieron de fábrica y básicamente lo que se busca es eso, o sea, que sean vehículos que apunten a su mayor originalidad. Realmente me he llevado a una sorpresa muy agradable en este concurso porque he encontrado una importante cantidad de autos que son únicos en Sudamérica, en Latinoamérica.